Este diciembre, tomémosnos las cosas con calma. De verdad me encanta esta época del año. Porque después de un año agitado, nos merecemos vivir unas fiestas sin estrés. Con series estreno, 5 menús inolvidables, los clásicos navideños, ¡Felices fiestas! y muchas opciones para celebrar sin dejar de disfrutar. Sabes que te quiero mucho. Yo también. Este año, fiestas sin estrés. De lunes a viernes, en El Gourmet, tu canal de cocina.